La muerte de verano, la muerte será para siempre La muerte será para siempre Para siempre, para siempre, para siempre Bienvenidos, bienvenido al mundo entero Está en sintonía en este momento para dar apertura al programa de mayor rating de la televisión en la República Dominicana Están viendo en este momento el programa que marca, marca rating en la televisión nacional 26.27, estamos marcando en este momento en competencia, lógicamente, con los canales nacionales Oiga bien, en este momento estamos en todos los celulares Oiga bien, acabamos de implementar la plataforma oficial de SportVision, canal 35 Y usted lo puede ver a través de su celular Entrando a www.sportvision35.2 Ve el canal, le da a su celular De inmediato carga Y usted puede ver la programación de SportVision en www.sportvision35.com.de Y también estamos en vivo en Facebook Live También nos puede sintonizar en todo sistema de cable de la República Dominicana Oiga bien, y nos vemos en este momento con una simple antena en su casa En UHF Televisión Abierta para todo el mundo Damos la bienvenida a nuestro equipo que edite El equipo que marca el rating en la televisión dominicana La periodista Sandra Santiago Lachina Hola, 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 mi gente bella, mi gente hermosa Aquí de nuevo, luego de ese gran aflueto de Semana Santa Gracias a él, señor, dicen que no pasaron tantas cosas malas Y que estamos aquí de nuevo en lo nuestro Tratando de darle lo mejor de nuestro programa Pero la ve usted con un look Tiene usted un look especial de playa Con muchas flores Flores playeras Muy primaveral Muy primaveral, ¿no? A tono con el verano A tono con el verano Muy buena, muy buena También la cámara que hace nuestro camalógrafo La hizo muy bien, excelente Excelente, diro, diro, el camalógrafo ahí, señor, ¿eh? Se la está comiendo Y le vamos ahora A uno que se la come Pero dicen que son las mujeres Dicen que son las mujeres Las mujeres dicen que está bueno Pero dicen las mujeres Sandra, dime ¿Está bueno o no está bueno? Las mujeres dicen sus fans Que el face está bueno Pero ¿cómo usted dice que un hombre está bueno? Si usted dice que lo ha probado Solamente lo ven físicamente Está bueno, no Que la mujer tiene su buen trasero O su buena Está buena No hay que probarla ¿Eh? Bueno Pero las mujeres en su casa Se hacen la boca agua Cuando mencionamos El face del programa El Cleary Ballet Hola, hola Santo Domingo República Dominicana Y el mundo entero Que está en sintonía con nosotros A través de la internet Bienvenido Al real programa de Paul Vision El memorándum de la televisión dominicana Bienvenido A lo nuestro Con Dicen Gracias Dicen Gracias Quiero agradecer a toda la fanaticada A las mujeres de manera en especial Por seguirme de manera especial en Facebook Estoy muy agradecido a las redes sociales Cualquier cosa que subimos a las redes sociales Tendencia Mucho like Mucho me gusta Se convierte en tendencia Tendencia Así es Es verdad que de corazón Me siento muy muy agradecido Si Las redes sociales siempre nos dan mucho apoyo Solamente tratamos de transmitir en vivo Los saluditos Y la gente les encanta A la gente les encanta Siempre están pidiendo que los saludemos Y que pulamos Y enviamos un saludo a pulanos Así es Muy agradable Así que Cuando estemos en comerciales Vamos a transmitir en vivo Para cualquiera Que quiera dar un saludito Una información Felicitar a alguien Que cumpleaños Exactamente Sí porque tú Tú tener 350 mil personas En lo nuestro Con Dicen Afiliados A nuestro canal De YouTube Es mucho Demasiada A 350 mil personas Facebook Nos felicita A cada momento Porque cada momento Son más personas Me felicitó esta mañana Porque ya llegamos a los 350 mil personas Eso es increíble señores Que es bueno Y si compramos No 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 compramos Eso es por el amor Y el cariño Así es Que el público Le tiene A este programa Sí siempre México está activo España Perú Los países también Sudamericanos Chile Venezuela Este programa Es internacional Quiero aprovechar Dicen Ahora que se mencionan Países internacionales Y saludar Un gran amigo Que está en Madrid España Fernando Fernando más Que un amigo Es como un hermano Para mí Y ellos de las personas Que aparte de buenos consejos Siempre me están siguiendo En las redes sociales Y no se pierde el programa Aprovecho en España También para ayudar A la reina Yulisa En Barcelona España Así es Y ahora vamos a subir Porque tenemos Música Humor Alegría Y la diversión más sana Que le ofrece Cada sábado Los nuestros ¡Vamos! Mamá Tingo Una líder campesina De nuestro país Se destacó por defender El derecho que tiene el hombre Del campo de labrar la tierra Mamá Tingo Es considerada Un símbolo de la lucha Por la tierra Y un ejemplo De la mujer rural En la defensa De los derechos Del campesino En todo el continente Es por esto Que el empresario Don Alequín pensó en su gente En Santo Domingo Norte Creando la plaza agropecuaria Mamá Tingo Productos frescos Directamente del campo A su mesa Pague menos Y lleve más La competencia No puede con nosotros El lujo Y la vanidad Te la devolvemos En precios Calidad Y confort Las ofertas De productos En su mayoría Por unidad No por libra Llevadas Por el hombre Oferta Don Diego Ahorre más De un 40% Y vea su presupuesto Rendible Aceptamos La tarjeta Del pueblo Solidaridad Vegetales Frutas Embutidos Carnes Y productos frescos En la plaza agropecuaria Mamá Tingo Avenidas Hermanas Mirabal Frente a la estación Del metro Mamá Tingo En Santo Domingo Norte Plaza agropecuaria Mamá Tingo Pague menos Y lleve más Comer no es malo Engordar si lo es Rebajar sin cirugías Parecía imposible Hasta que el doctor Hipólito Cabral Sánchez Crea Nutrición Y Auriculoterapia Doctor Hipólito Cabral En la provincia De Santo Domingo Oeste Ofrecemos Sin cirugías Y sin pastillas Adelgazantes Nutrición Clínica Dieta Pediátrica Nutrición De cirugía Bariática Acupuntura Auriculoterapia Nutrición Y cambio climático Nutrición Y higiene En calidad De la alimentación Nutrición En enfermedades Renal Crónica Con la garantía De que perderá peso Todos los meses De 15 a 20 libras Laboramos De lunes A sábados Desde las 8 de la mañana En la plaza Caribbean Mall 302 Avenida San Vicente De Pahur Con el teléfono 829 254 4847 Y 809 788 3691 Nutrición Y auriculoterapia Doctor Hipólito Cabral La cadena De supermercados Cinco estrellas Ya está En el país Supermercados Feliz Una estrella En ofertas De vegetales Y frutas Finamente seleccionadas Con la frescura Del campo Al cliente Sin intermediarios Dos estrellas En multiplaza Con los servicios En un solo lugar Farmacias Óptica Tienda de celulares Puestos de agua Alaska Y próximamente Cafetería Ferretería Heladería Tienda de calzados Y ropas de moda Peluquería Y próximamente Bancos Comerciales Supermercado De luz Tres estrellas Y poseemos Un amplio Palqueo Y lo más importante La panadería Más completa Y todos los lunes Para la primera funda Y la segunda Solo paga La mitad En panes de agua Supermercado Delus Cuatro estrellas En carnes Mariscos Todos fresquecitos Con un ahorro En carnes Comparado Con los demás Abiertos De siete de la mañana A diez de la noche Y días feriados En la avenida Jacob Macluta Próximo A la ciudad Modelo En Santo Domingo Norte Con el teléfono Ocho cero nueve Dos seis dos Cincuenta y cuatro Cero siete Calidad Servicios Cinco estrellas Supermercados De luz Siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Lo nuestro sea para siempre Salud y Medicina 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 compartir con el pueblo dominicano que sabemos que sigue su programa lo que es Clinimed, lo que hemos logrado lo que hemos conseguido por la gracia de Dios durante estos 26 años que hemos estado estableciendo el mercado y donde hemos ido creciendo de la mano y el apoyo del sector salud y del médico que nos ha apoyado siempre nuestros padres nos hacen la historia de como empezaron para que los hijos puedan valorar lo que tienen y puedan trabajar y luchar por mejorar la calidad háblame un poquito de la historia de Clinimed Bueno, Clinimed como tú mencionaste es una empresa que fue fundada hace ya en julio cumplimos 26, junio cumplimos 26 años fue fundada por nuestra presidenta ella a través del tiempo de sus años de juventud tuvo la oportunidad de trabajar en el sector salud y se dio cuenta que realmente en la República Dominicana había una necesidad de productos de alta calidad ella conjuntamente con un socio en ese momento funda lo que es Clinimed pero en la historia de nosotros ya de la empresa es un tanto providencial podemos decir que esta empresa ha sido sostenida por Dios y la ha mantenido por el Señor porque de una manera paradójica en un momento cuando la empresa estaba repuntando y doña Saura con el interés de independizarse ella quedarse de ser la presidenta de la empresa y poder seguir tirando para adelante porque el socio que tenía era un socio económico simplemente ella le ora a Dios y le dice Señor yo quiero independizar me da mala herramienta para hacerlo y Dios le provee que ya se gana un carro se gana un Mercedes Benz y con ese Mercedes Benz pagó la parte del socio que estaba con ella en ese momento ella quedó como la presidenta única y de ahí en adelante ella con su deseo de emprender participó en ciertos proyectos en el estado empezó a traer productos de productos renales como te comentaba fuera de cámara nosotros representamos otra empresa antes que esta que es una empresa también de las principales en el mundo que tiene que ver con productos de hemodiales y productos renales y luego de haber de concluir esas relaciones comerciales esta empresa que representamos ahora Vibram nos aborda hacia alrededor de 13 años ellos vienen al país y dicen yo quiero trabajar con ustedes directamente que te das cuenta que no solamente Dios proveyendo bendición a través de parte económica como un regalo de ganar su carro que es algo que quien se ha ganado un carro poca gente yo no como le he ganado poca gente para poder independizarse y como esta compañía la más grande del mundo lo que tiene que ver con productos renales aunque hacen otros productos pero la parte el renglón de productos renales son el proveedor y fabricante más grande del mundo se acerca directamente a nosotros y dice nosotros queremos trabajar con ustedes es una forma de sucesión gracias por que nos ha apoyado y tenemos el respaldo también con dichas personas que vienen buscando a nosotros y nos entiendan a nosotros cuando se habla de Clinimed las personas siempre lo buscan por el área de productos renales pero ustedes tienen una serie de productos que han expandido su radio de acción y queremos que la gente sepa cuáles son esos productos que ustedes pueden que la gente puede buscar en el mercado de mucha cantidad bueno además de los productos renales hospitalarios también tenemos productos de acción como ven aquí también tenemos lo que son los glucómetros que son productos que sirven para que están aquí por ejemplo Dialab es una empresa de Austria que es una empresa grande ya en Austria que en toda Europa se comercian sus productos también tenemos lo que son Herba que es una empresa americana que también trabaja con son antiría de orina para el diagnóstico de orina pero también tenemos equipos equipos de química equipos de hematología que suelen utilizarse en las áreas de laboratorio pero que también puede utilizarse la parte médica cualquier médico puede comprar o cualquier paciente pudiera comprar estos productos en lo que son las farmacias tenemos guantes exámenes tenemos también lo que son productos genéricos un artículo de genérico que manejamos donde manejamos su metrazol acetaminofén todo ese tipo de esta gama genérica que la República Dominicana consume y también ahora y eso es algo nuevo que tengo la oportunidad de compartir con ustedes estamos representando una empresa que a partir de este año comenzaremos a comenzar a hacer un producto a final de año que se llama SNC Pharma es una empresa que sus productos vienen de Italia es una empresa que está enfocada en lo que es el sistema nervioso central esos productos van a ser productos recetados como son productos para depresión bipolaridad antipsicóticos productos para Alzheimer que van a nutrir a la República Dominicana de una gama de productos de alta calidad para ese sector que tanto lo necesita cuando se habla de Alzheimer Parkinson ¿se pueden prevenir con estos medicamentos o es para mantener activo el sistema? bueno en el caso del Alzheimer específicamente estos productos nosotros vamos a traer ahora mismo es preventivo muchas veces nosotros pensamos que el Alzheimer es algo que debemos empezar a medicarlo cuando ya tenemos el problema tenemos el problema pero al igual como surge con la aspirina en el tema de la parte cardíaca eso puede prevenirse recientemente me comentaba la persona que estamos trabajando yo le preguntaba y como yo sé si yo puedo tener Alzheimer o si estoy propenso a tener Alzheimer me decía en el caso de los hombres y esto es muy importante en el caso de los hombres cuando tú ves un hombre va al baño y se agarra de la pared para orinar es un principal síntoma de que puede ser puede estar sufriendo de Alzheimer próximamente hay pequeñas cosas que los médicos ya han empezado a investigar y a documentar con relación a cómo prevenir esto y cómo darte cuenta que tú tienes el caso de nuestro producto es un producto que previamente a partir de los 50 años 45 años se supone que la persona debería empezar a consumirlo con el propósito de ir oxigenando el cerebro para evitar el enfermedad que pudiera como sabemos afectar tan drásticamente a las familias y al pueblo de Colombia se hablaba Joan Veloz de la calidad de los productos estamos viendo aquí un catálogo que es bueno mostrar al público de productos no específicos que las personas pueden adquirir en la medicina a través de y queremos que tú nos hable de lo que el público está viendo en este momento bueno en ese catálogo puedo encontrar como mencionaba lo que son los productos que estamos comercializando en este momento como tú viste ahí tenemos lector tenemos microscopio si lo vemos y si lo abrimos voy a tener la oportunidad de abrirlo tú podrás ver también que tenemos todo lo que es material gastable para laboratorio contará también con pruebas rápidas también que hacemos pruebas de HIV pruebas de sífilis son pruebas rápidas que se usan para en determinado momento detectar si alguna persona tiene esta enfermedad si requerida en un laboratorio aquí tenemos aquí tenemos la parte como les decía la parte de glucosa de tirillas y demás una gama de productos que surten al país surten al sector farmacéutico un producto de alta calidad como mencionaba al principio estos catálogos los tenemos disponibles en la página web de nosotros los tenemos disponibles también aquí en la empresa cualquier persona que esté interesada puede contactarnos y así poder tener y saber qué hace clínico una de las preguntas que el público se hace en este momento y es el cuestionamiento que se ha hecho en los medios de comunicación de la calidad de los productos que se venden a las farmacias que se traen al país ¿qué puede aportar en Inmed en este cuantito? bueno yo la realidad es que como hablábamos hace un tiempo en la República Dominicana es un país que de una otra manera nosotros somos yo puedo decir que son pocos estados y es por eso que yo puedo certificar que los productos que se comercializan son productos de buena calidad especialmente por los controles que tiene el sector de el Ministerio de Salud Pública son controles elevados incluso para poder traer un producto aquí tú tienes que cumplir un sinnúmero de pasos un sinnúmero de requerimientos que impiden que se pueda traer o distribuir productos que puedan hacer daño al país claro muchas veces hay personas que se la ingenian para hacer este tipo de cosas pero la verdad es que creemos que los medios que el sector salud ha estado imponiendo los controles evitan y garantizan que lo que se esté comercializando son productos de buena calidad en el caso de nosotros y eso es algo que realmente nos perjudica pero hemos querido hacerlo de esa manera si tú te das cuenta nuestros productos vienen de Alemania vienen de Austria vienen de Estados Unidos tenemos algunos productos por ejemplo los guantes vienen de Malasia son productos que de otra manera tienen un alto nivel de calidad lo cual trae como consecuencia que el costo es un costo más elevado y por eso muchas veces nos vamos perjudicados cuando tenemos alguna competencia que tienen productos que son buenos pero que vienen de China que es difícil mucho competir con esos precios pero nosotros hemos entendido que el propósito nuestro no es simplemente hacer dinero es proveer a la República Dominicana de productos de alta calidad y como decía al principio también Dios nos ha respaldado y queremos honrar a Dios que es lo principal honrar a Dios en la forma como trabajamos y comercializar productos que puedan hacer daño al país por hacer dinero no es algo que quisiéramos hacer y le pedimos al Señor que nos libre en algún momento de caer en algo como eso ya queremos que tú le envíes un mensaje aparte de que acaba de dar que confíen en los productos que LiniMet trae al país como tú acabas de decir ahora que está el criterio que está la buena voluntad de hacer algo bonito algo realmente que tiene que ver con la salud de los dominicanos y que confíen cuando vean en las cajas que diga LiniMet distribuó bueno primero darte las gracias a ti por darnos la oportunidad de compartir con el pueblo dedicado como decía al principio de verdad como decía nuestro móvil principal no es el dinero y todo un dominicano cuando vea y o escuche LiniMet sepa que nosotros no estamos tratando aquí de ser una empresa que quiere hacer dinero por hacer dinero no sé si se puede ver acá en la cámara pero el versículo lo que yo tengo de frente en mi escritorio es un verso de la palabra de Dios porque el móvil principal nuestro es glorificar a Dios y queremos hacerlo en la forma como trabajamos en la forma como vivimos y en la forma como dirigimos esta empresa así que gracias gracias a ti gracias a su programa por darnos la oportunidad de compartir quienes somos de verdad esperamos que el Señor le bendiga lo que están haciendo y que el pueblo dominicano puede estar tranquilo que lo que estamos haciendo aquí por lo menos de aquí de esta oficina de LiniMet tiene alto criterio de calidad y tiene el deseo de bendecir a la familia dominicana y de otra vez en la educación ya los dominicanos estamos confiados cuando usted vea lógicamente o haga un pedido usted farmacéutico usted que tiene su clínica y sepa que LiniMet está al frente son gente que tienen conciencia gente que tienen temor a Dios lógicamente eso es importante y los productos que traen al país son productos de mucha calidad por eso cuando usted vea un producto distribuido por esta empresa apóyelo y pídalo porque son gente que trabaja mis amigos continuamos muchas gracias por favor para siempre para siempre para siempre gracias por sintonizar esta producción estamos como dije en todas las redes sociales en vivo y estamos en este momento disfrutando de los 350 mil seguidores que hemos llegado a través de nuestro canal de Facebook y también nuestro canal de YouTube lo nuestro condicen está ahora mismo en tendencia gracias a todo lo que están en sintonía en este momento vamos con las noticias y tenemos como siempre el toquecito serio que le da Sandra y el toquecito de humor que le da el Sabi si, si, si buenas noches por lo que nos dicen en las noticias no queremos empezar sin saludar a mi amiga Ibeliza Susana Pérez y al amigo Bolivita del hermano de Telemicro que está en sintonía con nosotros también dicen saludar a los lunáticos que vienen con un proyecto nuevo un proyecto fresco unos muchachos jóvenes con un deseo de superación así es vamos a resumen los lunáticos cuando ya tengan todo preparado nos hagan una visita 30 muertos en Semana Santa dicen muchos muertos dicen pero ellos dicen que son menos que los demás que los años que los años son mucho menos pero yo no creo que son mucho menos porque somos más personas dicen debería no haber ni uno no haber ni uno ser más consciente jugando millones de personas en la calle es un problema bueno es un problema también son muchas personas suerte que tenemos el carreteo y hubo la defensa civil hizo un trabajo grandioso el ministerio de obra pública dicen hizo un trabajo colosal también la policía nacional dicen y todas las agentes del gobierno todas todas las agentes del gobierno hicieron un trabajo colosal dicen también tengo que decir también lamentable la pérdida del sobrino de mi amigo Delia Alcántara allá en los Mamelles mi gran amigo en el penjado de Delia se lanzó al vacío y fue horrenda la muerte dicen también la cubana compañera del partido muy valiosa en los Mamelles murió también son dos bajas muy penosas bueno vamos vamos a empezar felicitar al ministerio de salud pública anunció que en estos días se están recogiendo aquellas personas que tienen una discapacidad mental aquellos enfermos mentales salud pública lo está recogiendo en lo que va de año ya llevan 112 112 personas con problemas mentales que lo están tratando de rehabilitar eso es muy importante claro a la ministra de salud pública alta gracia Marcelino dice ya no hay un manicomio ya no está el 28 tenemos que recatar a esas personas pero ¿dónde lo están poniendo? ya no tenemos el 28 un manicomio un lugar donde puedan esa gente terminar su vida confortable ¿dónde lo están llevando? me imagino que van a poner ahora el 29 o sea el 29 porque somos malas la cuestión es que están trabajando dicen eso es importante tenemos que hacer un centro especial en Medina para que esa gente puedan estar ahí tranquilos y terminar su vida en una forma digna incluso hay una persona que tú puedes llamar a un teléfono y pueden recogerla si no hay nadie que pueda hacer por ella señores tenemos que hacer un centro psiquiátrico especial para esas personas y las personas que pueden caer ahora con la deuda que hay ahora en este país hay mucha gente volviéndose loco bueno imagínese usted y aquí hay personas que tienen algún familiar que tenga que estén pasando con problemas mentales que lo lleve al médico que lo medique si no tienen dinero pues que vaya se acerquen al ministerio de salud pública que hagan algo por esas personas porque muchas veces lo abandonamos por otro lado dicen los productores de coco se están quejando de que su producción han tenido que votar los coqueros se están pronunciando que el gobierno que lo ayude que haga algo porque en vez de comprar coca de aquí muy criollo prefieren traerlo de otro lugar porque tiene que ir traer productos de otros países como país así es tenemos que utilizar nuestros productos criollos entonces dicen ellos los productores coqueros que han tenido que votar miles de coco y mira que se van a faltar el coco se vende bastante atención el director de agricultura que ve este programa hay que ayudar a los coqueros señores no hay pollo porque el maíz no ha llegado a la República Dominicana y no hay alimento para el pollo por eso no lo hemos reproducido en masa y el pollo ha subido y usted cree que con tanta tierra que tenemos que traer maíz de otro país hay que tener alimentos especiales para a la mujer que le gusta mucho el pollo en esta casa y como tan tan caro le voy a dar mi mi whatsapp ¿a quién? a la mujer que le gusta tanto el pollo y como tú un pollo exacto no ¿y sabes cuál es el pollo que más te quiere? ¿sabes cuál es el pollo que más te quiere? que más te quiere pollo no tiene mar el pueblo de Nato Mayor está pidiendo ayuda para una joven madre que tiene cáncer se llama Caroline Sorrilla señores es una familia muy pobrecita ella tiene cinco hijos y está muriendo de cáncer si alguien quiere ayudar puede llamar al 829-705-0987 no tengo la fotografía la semana que viene de la fotografía para poner el teléfono porque tenemos muchos empresas que nos ven dice mucho pelo menos bueno que no ven mucho pelo menos dice es muy importante que vamos a destacar que ayuden que ayuden que ayuden ¿cuál es el teléfono? vamos a repetir el teléfono 829-705-0987 ok hay que ayudar muy pobre vamos a ayudar hacen como a eso de dos días dicen murió un sargento de la policía se suicidó ok un sargento de la policía de Dickering que salió en la televisión hace unos días pidiendo ayuda pidiendo ayuda para su niño ay hombre entonces al verse en esa situación y la mujer presionando ni siquiera la policía no hay una institución aquí que ayude tanto a una gente porque dicen ese hombre policía es una persona útil a la sociedad un buen policía se mató se suicidó porque la presión que tenía de la esposa según se dice la presión que tenía de la esposa y la presión también que tenía de ver a su niño impotente lo hizo cometer esa valor eso es una cosa porque dime ¿qué haces con eso? bueno quizás piensa que después de eso alguien va a cogerse a esta necesidad de ese hijo y le va a ayudar pero nada él buscó los medios él fue a la televisión estaba llorando no sé si en eso tiene el video por ahí estaba llorando él cuando pedía ayuda por su niño o sea si la gente no ayudó en ese momento es porque quizás ese medio no hizo el trabajo porque mira por ejemplo Mosa Lapara eso lo vamos a decir en la frándula pero Mosa Lapara en el soberano entró una joven la vistieron binky hicieron un chopo a esa niña y sin embargo Mosa Lapara no le llevó a esa niña una cama una cama no se le llevó a esa niña a propósito de Mosa Lapara y la cama que usted mencionó en estos días yo estuve en una cabaña con una muchacha no no tuve que llamar a Mosa Lapara en un taxi que va a hacer y para qué yo te mostré la palabra ok ya 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 para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre lo nuestro será para siempre lo nuestro no tiene ni nada existe que la muerte llegará lo nuestro será para siempre lo nuestro será para siempre para siempre mamá tingó una líder campesina de nuestro país se destacó por defender el derecho que tiene el hombre del campo de labrar la tierra mamá tingó es considerada un símbolo de la lucha por la tierra y un ejemplo de la mujer rural en la defensa de los derechos del campesino en todo el continente es por esto que el empresario don arlequín pensó en su gente en Santo Domingo Norte creando la plaza agropecuaria mamá tingó productos frescos directamente del campo a su mesa pague menos y lleve más la competencia no puede con nosotros el lujo y la vanidad te la devolvemos en precios calidad y confort las ofertas de productos en su mayoría por unidad no por libra llevadas por el hombre oferta don Diego ahorre más de un 40% y vea su presupuesto rendirle aceptamos la tarjeta del pueblo solidaridad vegetales frutas embutidos carnes y productos frescos en la plaza agropecuaria mamá tingó avenidas hermanas miraval frente a la estación del metro mamá tingó en Santo Domingo Norte plaza agropecuaria mamá tingó pague menos y lleve más comer no es malo engordar si lo es rebajar sin cirugías parecía imposible hasta que el doctor Hipólito Cabral Sánchez crea nutrición y auriculoterapia doctor Hipólito Cabral en la provincia de Santo Domingo Oeste ofrecemos sin cirugías y sin pastillas adelgazantes nutrición clínica dieta pediátrica nutrición de cirugía bariátrica acupuntura auriculoterapia nutrición y cambio climático nutrición e higiene en calidad de la alimentación nutrición en enfermedades renal crónicas con la garantía de que perderá peso todos los meses de 15 a 20 libras laboramos de lunes a sábados desde las 8 de la mañana en la plaza Caribbean Mall 302 avenida san vicente de paul con el teléfono 829 254 4847 y 809 788 3691 nutrición e auriculoterapia doctor Hipólito Cabral la cadena de supermercados 5 estrellas ya está en el país supermercados feliz una estrella en ofertas de vegetales y frutas finamente seleccionadas con la frescura del campo al cliente sin intermediarios dos estrellas en multiplaza con los servicios en un solo lugar farmacias óptica tienda de celulares puestos de agua lasca y próximamente cafetería ferretería heladería tienda de calzados y ropas de moda peluquería y próximamente bancos comerciales supermercado de luz tres estrellas y poseemos un amplio palqueo y lo más importante la panadería más completa y todos los lunes para la primera funda y la segunda solo paga la mitad en panes de agua supermercado telus cuatro estrellas en carnes mariscos todos fresquecitos con un ahorro en carnes comparado con los demás abiertos de siete de la mañana a diez de la noche y días feriados en la avenida jacoma fluta próximo a la ciudad modelo en santo domingo norte con el teléfono ocho cero nueve dos seis dos cincuenta y cuatro cero siete calidad servicios cinco estrellas supermercados de luz siempre siempre para siempre para siempre La sesión de derecho, donde cada semana llevamos los principales abogados de la República Dominicana. Ustedes han visto desde ahora aquí muchos de los más importantes del país. No podían faltar dos damas, dos titánicas mujeres que han podido abrirse camino en este mundo del derecho y del terreno comercial a pura demostración de que saben hacer lo que saben hacer y a representar a los empresarios, a las personas que quieren lógicamente establecer su realidad. Nos referimos a la oficina de abogados POSPAL. POSPAL es la oficina de abogados representada por muchos profesionales, pero las capitanas de este gran barco lo dirigen la doctora Gisela Ramos y también la doctora Ana Judith Alba. Con estas damas vamos a hablar de muchos temas interesantes, del rol de la mujer, del área comercial, de su trabajo. Pero primero queremos saber la historia de cómo estas dos titánicas pueden unir y crear lo que hoy es un barco que va viento en forma. Bienvenida Gisela Ramos, bienvenida Ana Judith Alba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por darnos la oportunidad de conversar con ustedes y compartir con los demás nuestra experiencia. Nosotras iniciamos nuestra andadura en el mundo del derecho hace ya un poquito tiempo atrás. Considimos trabajando ambas en una institución financiera. Ahí empezamos a trabajar de la mano, a ver expedientes, a conocer lo que era, litigar, hacer contratos. Y eso nos fue creando una dinámica de trabajo muy particular. Desde el primer momento hicimos muy buena empatía y nos entendíamos casi por telepatía. Sí, increíble, era algo así. Sabíamos qué hacer cada una sin tener mucho que definir roles, sino que, bueno, ella hacía una cosa y yo hacía otra, como que era algo natural. Y ahí pasamos a trabajar en una oficina de abogado privada, donde litigábamos todos los días. Íbamos a los tribunales todos los días. Aún lo hacemos, pero ahí era diario. Ahí tuvimos un tiempo, como dos, diez años. Y luego de agotar esa experiencia, siempre tuvimos mucha curiosidad y queríamos más, más. Queríamos como ser diferente, como que no nos sentíamos satisfechas con lo que estábamos haciendo. Queríamos como aportar algo más. Y, bueno, ahí fue que decidimos. Bueno, llegó el momento y, nada, aquí estamos. Tenemos ya diez años aquí. Y la verdad que ha sido una experiencia enriquecedora, de crecimiento. Hemos, nos hemos alimentado de todo el personal. Hemos avanzado, hemos progresado en conocimiento, en sabiduría, en experiencia. Bueno, qué decirle. La verdad que ha sido increíble. Así es. Le toca el turno a la doctora Ana Judith Alba. Bueno, hay muchos temas que se pueden tratar en el área de su trabajo. Pero, básicamente, ¿cuáles son esos servicios que ustedes brindan aquí en OLAB antes de pasar a la pregunta que el público está esperando que yo le haga? ¿Cuáles son los servicios que el público espera en OLAB? Bueno, gracias por invitarnos y compartir esta tarde con nosotros. Aquí nosotros le damos a nuestros clientes, que son básicamente clientes corporativos, son empresas, un servicio bastante integral. Por nuestra experiencia de litigio, pues, estamos en condiciones de manejar todos sus litigios civiles, laborales, de tierras. Y estamos en condiciones de darle una asesoría corporativa bastante completa. Desde la revisión de sus contratos, desde la estructura de su negocio, la revisión de su modelo de negocio, de su gobierno corporativo. La organización en sí de la empresa, el que esté al día con todos los registros que necesita para operar, para funcionar dentro de la más estricta legalidad y apego a las normas. Pues, básicamente, acompañamos y nos convertimos en esos aliados estratégicos de nuestros clientes, que le permiten su desarrollo y su éxito, ¿no? Salvaguardando sus intereses y asegurándonos de que ellos estén debidamente representados y debidamente cuidados desde el punto de vista legal. Entonces, ese acompañamiento es el que damos. Nos sentimos muy orgullosos de que cuando un cliente entra a la oficina, no se va. Hasta ahora, nuestros clientes son muy fieles a la oficina, creo que por el servicio que le damos, el servicio personalizado, oportuno. Y eso es lo que tratamos, establecer relaciones a largo plazo. Es más que estar dando asesorías puntuales, sino desarrollar una relación con el cliente a largo plazo. Y que ese cliente, pues, vea en nosotros ese aliado, ¿no? Ese aliado permanente, continuo, fiel, presente en nosotros. Perfecto. Hay una pregunta que no se puede quedar antes de pasar a las preguntas generales. ¿Una mala asesoría legal puede hacer perder, en la doctora Gisela Ramos, puede hacer perder millones de pesos a una empresa por no saber introducir o firmar un contrato que no le convenga, o la manera de litigar no saber hacer? Sí, eso es correcto. Una mala asesoría le puede costar a una empresa o a una persona particular una pérdida importante. Una inadecuada observación, contrato, una asesoría no clara le puede hacer a la persona, al cliente, firmar un contrato que no le conviene. Y, por ende, posteriormente una ejecución que sea imprecisa, vaga, que no sea oportuna, también acarrea ese mismo resultado. El abogado que sabe litigar sabe hacer un contrato, pero no es limitarse solamente a asesorarle, decirle que el contrato debe contener mínimamente tales o cuales requisitos. Es irse un poco más adelante y prever las situaciones que puedan traer ese contrato. Eso le va a permitir al cliente limitar el rango de problemas, pérdidas, inconvenientes. O sea, es muy importante saberse asesorar adecuadamente y oportunamente. Porque a veces cuando usted le da una asesoría, cuando ya el contrato está firmado, ya no es el mal y no es el mal, es antes, no después. Y lo mismo pasa con los litigios. Es decir, un litigio, una parte no basta tener la razón. Los litigios se ganan no solo con la razón y con los argumentos, pero también con el debido cuido del proceso. Estamos en una legislación muy procesalista y errores procesales le pueden quitar la razón aquí en la tienda. Entonces una debida representación en un litigio es fundamental. Así es. Las personas que lo están viendo ahora en 180 países dirán, pero estas mujeres tan imponentes, tan triunfadoras, mujeres que se han abierto camino, ¿son comunes como todas las mujeres? O sea, ¿cuáles son los retos de la mujer exitosa, así como ustedes? La gente piensa que piensa mucho para tener un hilo, o que no saben cocinar, o que no son armas de casa. ¿Quién me responde eso? Bueno, lo más le puse un poquito. Lo voy a comentar todo. Exacto. Y yo diría que es un reto importante para la mujer compaginar la vida privada como madre, como esposa, como hija, como hermana, con la vida pública o laboral. Es un reto que todas las mujeres tenemos, en todos los niveles. Pero pienso que es algo lograble, es algo que se puede hacer. Solamente hay que tener el deseo. Yo creo que toda mujer tiene deseo de un reconocimiento público. Porque el reconocimiento privado lo da el mismo hecho de la maternidad, de tú tener un compañero, de tú ser hija, de tú ser hermana, madre. Eso es un reconocimiento privado que toda la mujer lo tiene. Pero yo creo que todas nosotras tenemos un gusanito allá adentro que queremos ese reconocimiento. Entonces, eso te lo da la vida laboral. Entonces, compaginar eso es un gran reto. Pero es lograble. Es algo que todas podemos hacer. Un poquito de organización, pero se logra. Y de hecho, nosotras lo logramos tanto... Gisela es madre de dos, y yo también soy madre de dos. Y nos sentimos satisfechas las dos como madre. Es decir, realmente, hablo por las dos porque es así, pero nos sentimos satisfechas de criar a nuestros hijos con valores, con principios, con calidad. Y a la vez nos sentimos satisfechas con el desarrollo profesional que hemos logrado. Eso es un reto que tiene toda mujer. Creo que al final tenemos una inclinación hacia la maternidad. Queremos ser madre. Queremos tener... Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Señores, seguimos con esta producción y rápidamente pasamos a la fa, 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 fa. La fa, 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 fa. Con Cleo y Barber. Dicen, antes de que se me olvide, quiero enviarle un saludo a mi sobrino, a Irán, a Ariana, a Wendy, a Isaac, que están en sintonía con este programa, como cada sábado no se pierden en este programa. Saludito para ustedes. Tú sabes, a Irán, que se le quiere del lado izquierdo del pecho. Iniciamos, diciendo una vez, con la fa, fa. Quiero felicitar al rey del merengue, Joseito Mateo, por su cumpleaños 98. Qué bueno. Dicen que este hombre, ¿qué? ¿Cuánto cumple? 98. ¿98? ¿98? Tan vivo. Dicen que se conserve este hombre tan fuerte. Tú tienes una musiquita de Ángelo ahí, de Antonio Mateo. Y con una serenidad, y con su mente tan buena todavía. Sí. Oye, pero... ¿Quién diría que tiene una tonada? Yo sé que te gusta el maringón. Dicen, vamos a pasar ahora de una felicitación, vamos a decir que a un problema, que es Farruko. Farruko fue, usted sabe, como fue apresado, aunque ya le dieron la libertad condicional. Él tenía los cuartos, ¿dónde? Él llevaba su dinero, dicen. 15 mil dólares. No, no, 15 mil dólares no. 15 mil euros. No, 51 mil 802 dólares. ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero, ¿quién sabe que no se puede pasar más de 20 mil dólares? De 10. De 10 no puede pasar. Si pasa de 10 mil dólares, tiene que declararlo. Pero puede llegar hasta 15. Tú puedes llevar 15 mil dólares y lo declaras. Exacto. Y te lo dejan pasar. Entonces, mucha gente se encontraron esto mal, que lo atraparon a Farruko por esto. Y, de verdad, señores, la ley hay que respetarla. Claro, claro. Él violó una ley. Él dice que él no declaró ese dinero porque estaba cansado, venía desde República Dominicana en helicóptero y estaba cansado. Y olvidó llenar el formulario. ¿Qué pasa? Pero yo digo, no echándole leña al fuego. Mi pregunta es, ¿por qué esconder ese dinero en los zapatos? En el equipaje. Hay una evidencia de que tú lo quieres ocultar. Tú lo quieres ocultar. No me digas a mí que se te olvidó. Porque si se olvidó, tú lo llevas normal. Pero escondido. Tiguerazo. No, así no. Bueno. Con nosotros no, Farruko. Incluso él está en libertad condicional, pero tiene un grillete puesto aquí. Un grillete. La discusión que hay entre Cristian Casablanca, que lo dije ahorita en Facebook Live, y Toxicro. A mí es lo que me dé pena y vergüenza. Esta discusión entre Cristian Casablanca y Toxicro. Presumiendo. Mira aquí. Vaina Gucci. ¿Qué es eso? Eso es... Ay, su ropa cara de marca. La ropa cara de marca. Presumiendo la marca de ropa. Gran vaina. Mire. Gucci. Gucci, Gucci, sí. Y entre otras cosas. Aporten, aporten. Toxicro o Cristian Casablanca. Ese Cristian Casablanca. Ok. Ahora, preséntame Nelson, por favor. Rápidamente. Rápidamente. Donde él presenta su caja fuerte, Toxicro. Toxicro, la caja fuerte. Sí. Con 10 mil metros. Miren. Una caja fuerte. Ayuda a gente pobre que no necesita. Con 10 millones de dólares. Con 10 millones de dólares. Entonces, quiero hacer un comentario final. Que me den, por favor, el tiempecito. Mientras que un policía se suicida. Así. Porque no tiene dinero para copiar la operación de su hijo. Es todo maleducado. Están pavoneando su riqueza. No. No es que usted no... Mire, mire. Eso parte el alma. Ver un niño así. Mientras que don Cristian Casablanca. Que se mató el papá. Y Toxicro. Andan presumiendo todo su cuarto. Su cuarto de ustedes está bien. Ok. Pero no sean maleducados. No tengan esa pobreza mental. Eh. Que son tan pobres. Que para poder sentirse bien. Tienen que presumir su dinero. Así es. Barbarazo. Mira lo que dice ahí. Reto a estos dos. A que paguen la operación desde niño. Yo también me uno a eso. Así mismo. Maleducado. Despide. 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 Despide ya. Bueno, Cleoni no va a despedir porque está muy enojado con esta situación. Despide. Nos vemos el próximo sábado. Adiós. Ya, don Nelson. Que está ahí. Para siempre. 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 ¡Suscríbete al canal!